Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 12 de esta serie Road to the Show con el prospectazo Tavares señores, así es, escogimos un nuevo color para nuestros equipamientos señores, ahí están, ahí lo pueden ver, escogimos el amarillo que es el color de el equipo, así que ya ustedes saben mi gente Estamos pensando para el próximo capítulo, cambiarle la mecánica de bateo, a ver qué mecánica de bateo le podemos poner, así que estamos activos mi gente, este capítulo creo que está en el picheo de Legend, pero el bateo está creo que en Alistar, no recuerdo muy bien, estamos practicando para empezar a jugar todos los partidos en Legend, todo Legend, picheo y bateo, así que se prepara el primer picheo, está sacando un elevado ahí Hacia el left field inmediatamente Tavares, dominado completamente, así empezó este partido, al primer picheo de una vez se fue Tavares, así que como les seguía diciendo, nos estamos preparando para jugar todos los partidos en las dificultades leyes, tanto bateo como picheo, así que el prospecto por eso se está preparando, así que nuevamente viene el prospecto Tavares a la caja de bateo El primer picheo está sacando un FAO, aún sin que era 91 millas, así que díganme ustedes aquí en los comentarios cómo se ve ese color amarillito ahí, el segundo picheo hacia la goma Swin y no encontró nada, un slider, se le fue demasiado adelante el prospecto Tavares, desesperado aquí, se aproxima nuevamente el picheo, está sacando un batazo profundo señores, hacia el left field, tiene distancia señores, sí señores, esa bola no vuelve más Le puso número a la casa el prospectazo Tavares, hacia la banda contraria señores, una de las bandas que más le gusta batear hacia la banda izquierda señores, qué tremendo, Pablo acaba de dar aquí Tavares poniéndole número a la casa ya que estaban perdiendo por una carrera, así que así le dijo que no el prospectazo Tavares, sí señor, nos estamos preparando, así que dejen su likecito, también dejen su comentario y si no te has suscrito, suscríbete y activa esa campanita Vamos a ver que lo que, gracias por todos sus retos señores, estamos tratando de cumplir, así que se prepara el picheo hacia la goma, Tavares lo vio pasar ese sinker bajito Excelente ahí, vista del prospecto Tavares estaba muy cerca de la zona, ese sinker a 93 millas Tavares nuevamente se prepara el picheo hacia el plato, Tavares, afuera otro sinker a 92, yo no le he cambiado esta mecánica a Tavares nada más por ese perreo, pero ya hay que cambiársela mi gente, hay que cambiársela Se prepara nuevamente Tavares en la caja de bateo el picheo hacia la goma, se dirige, Tavares está sacando una línea que sacó grama señores Creo que va a venir una impulsada y así es, a caballito ahí traímos una y así lo celebra Tavares con este tremendo cable que acaba de dar Ahí el maniel se lo celebra también, que tremenda línea acaba de dar Tavares aquí señores, excelente manejo ahí de sus manos hacia la parte derecha del jardín derecho Vamos a ver que hace aquí nuestro compañero Contreras, lleva un honrón en la noche de hoy, tenemos situación de robo, se prepara Tavares, se vira inmediatamente el piche hacia primera Pero Tavares siempre atento, activo, ardiente y caliente, vamos a ver nuevamente Tavares, coge un poquito de espacio, le mató el pie, se fue para segunda Va con todo Tavares para segunda y es quieto en segunda señores, de cabeza, acaba de robar aquí la base número 2, el prospectazo Tavares Le cogió un buen brinco, un buen tiempo, excelente tiro del queche, pero las piernas de Tavares le ganaron, excelente y ahí ese prospectazo haciéndolo todo Sí señores, vamos a ver si nos pueden traer a caballito aquí, se prepara Contreras nuevamente, el piche hacia la goma Está sacando un rodado que tenemos que volver hacia la segunda porque si no, no prenden la planta Sí señor, excelente ahí por el tercera base, vamos a ver ahora si me puede traer aquí mi compañero Willy Adams Está de 2-1, sí señores, vamos a ver, a él fue que le cogí la idea de cambiar el color de mis equipamientos porque se ve muy ápero Así que vamos a ver, se prepara el piche hacia Willy Adams, se está sacando un rodado que va a pasar de gino a la pifea Decido ir hacia el plato señores, me van a prender la planta Sí señores, le prendieron la planta y con saltito y todo, Tavares se ha enojado El coach me dijo que me quede, pero yo quería anotar señores Pero no pasa nada, no pasa nada, Tavares lo intentó, le prendieron la planta pero no pasa nada Aquí mi compañero Vladimir Guerrero Jr., ese prospectazo, vamos a ver qué pasa aquí señores Se prepara el piche, el Vladimir Jr. está sacando un rodado por el tercera base, lo tiene dominado No, se le cayó la bola, tira hacia primera, tiene un poco de tiempo ¡Oh! ¡Out señores! Vladimir no tiene mucha velocidad y por eso aprovechó el prospecto con ese pequeño pifeo de bola Y creo que lo hizo intencional para decirle a Vladimir que corra, vamos a ponerlo así Nuevamente el prospectazo, Tavares se acerca a la caja de bateo De 3-2 la noche de hoy con un cuadrangular y un sencillo Se prepara el piche hacia la goma, Tavares está sacando otro batazo profundo señores Ese hacia el centerfield, esta bola tiene distancia señores Por todo el centerfield y acaba de dar Tavares señores, le dijo que no ¡Qué tremendo palo señores! Por ahí le dan los hombres, no todo el mundo la saca por el centerfield mi gente Hay que tener una fuerza descomunal y eso es lo que tiene el prospectazo aquí Tavares que extendió su mano muy bien a esa recta ahí Miren que excelente toma ¡Sí señor! ¡Le dijo que no! Buena altura, buena distancia, 416 pies de altura, esa bola sale a 103 señores Tavares no está cogiendo esa con nadie señores Se está preparando para su dificultad leyema Así que vamos a ver qué puede pasar nuevamente aquí a la caja de bateo señores Tavares ya tiene dos cuadrangulares, Tavares se prepara el piche hacia la goma Recta alta que pasa el bate aquí Tavares con un check swing a 88 millas Vamos a ver, nuevamente se prepara Tavares Vamos a ver qué puede pasar aquí el piche hacia la goma Un slider a 78 millas que no quería llegar Vamos a ver, está 1 y 1 el conteo Nuevamente se prepara Tavares el piche hacia la goma Tavares está sacando una línea señores Que va a ser un extra base cómodamente señores Tremenda línea, lo mandaron hacia Juan al corredor Corredores, quietos señores Y acabamos de impulsar otra carrera El prospecto está imparable señores Tremenda línea aquí entre el medio De Centel y Rayfield Excelente lo está haciendo el prospectazo Estamos ganando el juego 10 por 1 en la parte alta de la octava Vamos a ver qué hace aquí nuestro compañero Contreras Se prepara el piche nuevamente Cogemos un poquito de distancia No fuimos para tercera con todo Pero es conchado nuestro compañero aquí Contreras Tirándole señores Vamos a ver qué puede pasar con este prospectazo Y sus ocurrencias señores Sigan disfrutando Papá Dios me lo bendiga Ustedes son los mejores Nunca olviden eso Así que vamos a ver Tenemos una oportunidad aquí a la defensiva Ahí está el prospectazo Tavares Se echa un poquito aquí para la esquina Para que no lo sorprendan El picheo, el bateador está sacando un rodado cómodo Tavares va hacia adelante Mete el machete Hacia primera Ahí señores Así con elegancia Lo hace el prospectazo Tavares Miren qué bonito Miren qué elegancia Y ganamos el primer partido de este episodio Recuerden que si no se han suscrito Suscríbanse Activen esa campanita Y vamos a dejar su like y su comentario Ustedes saben Ustedes son los mejores Y yo les respondo a cada uno de ustedes Así que de verdad le agradezco su apoyo Y vamos hacia el próximo partido Señores Aquí estamos En el segundo partido De este episodio Señores Vamos a ver Con qué se viene El prospecto Tavares Esta vez nos vamos a enfrentar Con los indios de Cleveland Vamos a ver Qué puede pasar aquí Excelente Ahí toma De ese camarógrafo Que va agachadito Espero que sigan disfrutando Mi gente De verdad Agradezco todo su apoyo Sus bendiciones Todos sus deseos Ustedes son los mejores De verdad Recuerden que aquí No simplemente Tienen una persona Que hacen videos Sino que también Tienen un hermano Y un amigo Que pueden contar Para lo que sea Así que Ya ustedes saben Estamos activos Mi gente Vamos a ver Qué puede hacer El prospectazo Tavares Aquí en esta ocasión Señores Díganme ustedes En los comentarios Si se ve bonito El amarillito Ahí señores Se prepara el piche Señores Tavares también Se prepara Hacia la goma El primer picheo Está tirando un slider A 84 millas Afuera Obvió pasar Tavares Y aquí está la tabla Señores De los líderes De jorrones De nuestro equipo Estamos liderando Todavía con 15 Cuadrangulares Señores No estamos cogiendo Esa con nadie Así que Vamos a ver Si podemos seguir Señores Extendiendo Esa racha Nuevamente Se prepara el piche Hacia la goma Se dirige Viene con todo Tavares Está sacando una línea Fuerte Pero la tiene dominada Completamente Ahí señores En left field Excelente Madera Encontró Tavares Ahí Pero De frente Ese batazo Vamos a ver Dice Tavares No pasa nada Yo lo cojo En la próxima Así que vamos a ver Ahora Qué puede pasar Estamos ganando En la parte alta De la tercera Dos carreras Por cero Viene Tavares Se prepara Nuevamente El piche Hacia el plato Tavares Está viendo Pasar un slider A 85 millas Muy afuera Vamos a ver Qué pasa aquí Señores Tavares Está preparando Nuevamente El piche Viene Hacia la goma Tavares Está sacando Un elevado Profundo Señores Que tiene distancia Allá Left field Le dijo Le dijo Tavares Se desplaza El piche Tavares Tavares Compañeros Tavares Se prepara el piche Hacia la goma Fáil A un Scrooge A 73 millas Bien bajito Se prepara El piche Nuevamente Tavares También está preparado Viene hacia la goma Recta Y no encontró Nada Una recta Alta 93 millas En la parte De afuera El conteo Está 2 y 2 Vamos a ver Qué pasa Tavares Se prepara El picheo Hacia la goma Línea Por encima Del señor Estos señores Que pueden ser En nuestra base Tavares Va con todo Hacia segunda Señores Tiene la oportunidad Y va a ser Quieto En segunda Doble Y anótenle Al prospectazo Tavares Su número 10 De esta temporada Ese picheo Se quedó Un poquito alto Pero Tavares Sacó sus alas De avión Que tiene en las manos Cuando está bateando Y le dio Por encima De la cabeza Del short Estos señores Se puso La pila Tavares Vamos a ver Qué puede pasar Ahora en esta parte Alta de la séptima Zero out Señores Vamos a ver Qué pasa Y le dan Cuarta mala Intencional A Willie Contreras Se van A llenar Las bases Señores Se van a llenar Las bases Zero out En la parte alta De aquí De esta séptima 4 por 0 Ganando El equipo De Milwaukee Así que Vamos a ver Señores Qué pasa En esta ocasión Se prepara El picheo Cogemos Un pasito El picheo Cuarta mala Señores Descontrolado Aquí El piche Matthew Vamos a ver Viene una A caballito Señores Bases Llena Zero out Interesante Oportunidad Aquí para nuestro Compañero Teles Vamos a ver Qué puede hacer Se prepara El piche Viene Hacia la goma Teles Está sacando Un elevado Señores Que va a picar De aquí Va a traer Otra carrera Ya yo anoteo Ahora viene Mi compañero Y se desliza Y eco En la goma Con un tiro Malo Señores Excelentemente Bien Ahí nuestro Compañero Teles A un picheo Pegado No pudo sacar Las manos A tiempo Pero tuvo La suficiente Fuerza Para llevar Ese picheo Hacia la banda Contraria Así que Nuevamente Viene Tabárez A la caja De bateo Está de 4-3 En el partido De hoy Señores Ese prospectazo Se prepara Nuevamente Tabárez Con el picheo Está sacando Un batazo Profundo Por el left field Que tiene distancia Señores Y esa bola Va a pegar Contra la pared Y va a llegar Tranquilito Ahí hacia La segunda Base Con un Doblete Señores El número 11 Para Tabárez Si señor Extendió Sus manos Nuevamente Hacia la banda Contraria Su banda Favorita Tabárez Le encanta Batear Para el left field Cuando está A la mano Izquierda Así que Excelentemente Bien Vamos a ver Que hace aquí Nuestro compañero William Contreras Así que Se prepara El picheo Se prepara Contreras El picheo Vacia la goma Contreras Está sacando Una línea fuerte Que la pidió El coach Me manda a parar Pero sigo con todo Señores Y voy a ser Prendido En la goma Por no obedecer El coach Ahí me va A multar Con algunos 3 mil dólares Por no obedecer La orden De nuestro Coach Y soy puesto Ahora Ahí en la goma Señores No pasa Nada No pasa Nada Estamos ganando El partido Y Tabárez Quería hacerlo Más entretenido Pero no pasa Nada Estamos aquí Ahora A la ofensiva Nos echamos Un poquito Para acá Para la raya El picheo Se prepara El bateador Está sacando Una rola Que la tenemos Dominada Puede ser Bonito Para doble play Dice 1 2 Bonita Doble matanza Ahí señores Bien Ejecutada Señores Aquí estamos Viendo La repetición De como se ejecutó Esa doble matanza Ahí fue Tabárez La buscó Cómodamente Se fue Hacia la segunda base Casi le llevan El pie A mi compañero Pero se completa La doble matanza Ganamos el partido Así que vamos Con los saluditos Saludos especiales Para Daniel Ramírez Hijo de Chucho Marcelo López Y su mamá Wanda Carrillo Wilson Goris Y Juan Wildino Así que muchas bendiciones Gracias por estar Por aquí Y nos vemos En el próximo Episodio Así que ustedes Son los mejores Bye